En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Indumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal, se les echaba encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos los veía, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos aquí presentes, querido Padre José Juan, querido Padre Anastasio, queridos seminaristas, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas AM y FM, y también a través de las redes sociales de la diócesis. La Iglesia Universal celebra la memoria de Santa Inés. Y Santa Inés, una niña de 13 años, que su padre quería casar, y ella dijo que no, que ella quería ofrecer su virginidad al Señor, quería vivir su pureza y no quería casarse. Y es el Padre mismo que la lleva para que la martiricen. Dicen los textos que, los grilletes que le ponían, pues, eran tan grandes para las tiernas manos de Inés. Pero ella en ningún momento se arrepiente de lo que ella quería, porque ella lo que quería era estar con su esposo, con Cristo. Interesante la valentía de esta niña. Vemos, por ejemplo, en una Santa Inés, una niña de 13 años, una gran santa. Como también, en la madre Teresa de Calcuta, una mujer que entregó su vida hasta su ancianidad por la evangelización, y también una gran santa. Lo importante aquí es el corazón que ame a Jesús. Eso es lo importante. Lo importante no es el tiempo que se tiene en la entrega, sino que en este día, en el hoy, yo ame a Jesús. Eso es lo importante. Por eso, la iglesia celebra a Santa Inés, y la celebra, pues, como una gran santa, mártir. Por eso, la iglesia beatifica a Carlos Acuti, de 15 años, o canoniza a San José Sánchez del Río, de 15 años, y también a Juan Pablo II, ya, pues, una persona muy, muy adulta, de un gran servicio pastoral, o a Juan 23, o a Pablo VI, o a Oscar Romero. Pero lo importante es que es, precisamente, es dar el corazón al Señor en el día de hoy. He mencionado consagrados, he mencionado también a dos niños, Santa Inés, o a tres niños, Santa Inés, Carlos Acutis, y San José Sánchez del Río. Pero también hay matrimonios. También hay personas que se han casado, y que la iglesia los presenta como modelos. Pero los presentan como modelos, no es porque en un momento dado, vivieron un momento de gracia ya, sino que vivieron su vida entregada al Señor, haciéndola de cada instante, cada hora, entregando su vida al Señor. Hoy hay una tradición muy bonita en la iglesia, le entregan al Papa a un cordero, y con ese cordero, el Papa hace los palios que usan los arzobispos. Y precisamente, en esta fiesta de hoy, y ese cordero se lo entregan al Papa, y el Papa se lo entrega a unas religiosas, para que la cuiden el cordero, y de ese cordero, ellas mismas tejan ese palio, que usarán los arzobispos. Entonces, es como enseñar de esa pureza, que tuvo esta niña, también, pues enseñar, se entrega a ese cordero puro, para también, que el, quien vaya a usar este palio, recuerde, la pureza de Santa Inés, y la entrega, de Santa Inés, que está dispuesta a entregar su vida. Ayer, en la noticia, de España, hubo una explosión en un edificio, pero en ese edificio, funcionaba una parroquia, una parroquia que, era del camino neocatecumenal, y en ese, y en ese, explosión, murieron algunas personas, entre ellos, un sacerdote, de siete años, digo, perdón, de siete meses de sacerdocio. Hoy celebramos, el aniversario, de Padre Luis Caballero, y Padre Mario, cuatro años de sacerdocio. Y en todo esto, pues, este sacerdote, que entrega su vida, al cumplir siete años, siete meses, su ministerio apenas, sacerdote, que hoy cumplen cuatro años, y otros, pues, cumplen más, pues no se trata, de lo mucho que se viva, de la edad, cronológica, se trata, de la entrega, de cada día, y si uno va viviendo, la entrega cada día, en esa entrega generosa, en esa entrega, es, donde nosotros vamos, siendo del Señor, y eso es lo importante, ¿cómo estoy yo viviendo mi vida? Nosotros, porque somos poco, gracias a Dios también, pero por ejemplo, en otros lugares, vemos que mueren seminaristas, vemos que mueren, hace tres días, a un sacerdote, en un país de África, lo mataron, pedían recate por él, no lo dieron, y lo mataron, dice que están, ni lo conocían, de lo maltratado, que le, que hicieron, pues, de este sacerdote, los maltratos que recibió, que ni siquiera lo reconocían, salvajemente, amarrado a un árbol, entonces, es, es, precisamente, cómo yo vivo, el día a día, cómo yo vivo, cada día, cómo yo vivo, mi entrega, de cada día, cómo yo doy, mi vida, cómo soy generoso, en ese seguimiento, de Cristo, el texto del Evangelio, de hoy, es muy interesante, porque, es interesante, porque son enseñanzas, del Señor, que nosotros, tenemos que reflexionar, dice que le seguía, tanta muchedumbre, a Jesús, que, precisamente, como que, lo apretaba, porque Jesús, ¿por qué lo buscaba? Jesús viene a cumplir, una misión, viene a hacer, a manifestar, a manifestar, a Dios, a los hombres, a manifestar, la presencia de Dios, en medio de su pueblo, a manifestar, que Dios, es nuestro Padre, a enseñarnos, que tenemos que amarnos, perdonarnos, que tenemos que vivir, reconciliados con Dios, eso viene Jesús, en medio de esa obra, de Jesús, también está, el que, Jesús, vaya, a entregar, su vida, por la salvación, de todos, pero también, como decían los profetas, pues, iba a hacer, que, el ciego viera, que el cojo andara, y también, pues, eso lo cumple, el Mesías, entonces, la gente, le busca, pero le busca, no por ser Jesús, no por ser el Mesías, no por ser el Salvador, le busca, porque, quieren, recibir, un, una gracia, ya sea una sanación, ya sea, que les, que le dé de comer, ya sea, que expulsa a Satanás, Jesús quiere, por eso que Jesús se va, porque Él no quiere, que le busquen por eso, Él quiere, que le busquen, por, lo que Él vino a hacer, por anunciar, el reino, de Dios, y que la gente, cambie su corazón, entonces, la misión, de la iglesia, siempre será esa, siempre será esa, llevar a la gente, a que cambie el corazón, desde luego, que hay un ámbito social, y de la que el Papa Francisco, ha hecho mucho hincapié, por eso el Papa Francisco, que insiste en los pobres, en que a los pobres, no hay que descartarlos, en que hay que buscar a los pobres, y, generalmente, ha creado una jornada, para los pobres, por los pobres, porque la dimensión social, no podemos, nosotros olvidarla, porque fácilmente, encerrarnos, en los templos, con aire acondicionado, y muy bien, y muy bonito, y nos olvidamos, que también, detrás, o al lado, o al frente, o cerca, de nosotros, están los pobres, que necesita, y que el cristiano, no puede, vivir tranquilamente, con su cantidad, de millones, en el banco, y olvidarse, que hay pobres, por eso el Papa Francisco, ha insistido en eso, como diciendo, no olviden, esta dimensión, de la iglesia, pero Jesús, no vino a eso, eso no hay que olvidarlo, pero Jesús vino, a que nosotros, en nuestro corazón, fuéramos capaces, de tenerle a él, hoy, la gente busca, a Dios, y mucha gente, le busca también, buscando una gracia, buscando un favor, hoy, hoy mucha gente, busca a Jesús, no, porque, quieren estar con él, no porque él camina, con nosotros, no porque quieren sentir, la paz en el corazón, no porque quieren, vivir la generosidad, y la caridad, sino, le busca, por, buscar, una gracia, de ese Jesús, de ese Dios, con nosotros, entonces, es precisamente, lo que Jesús nos quiere, que busquemos a un Jesús, que hace milagros, sino, que busquemos a un Jesús, que camina con nosotros, que nos da consuelo, que nos da fortaleza, que está, en todo momento, y que por lo tanto, me impulsa, a hacer el bien, me impulsa, a ayudar a los demás, me impulsa, a corregir, mi vida, me impulsa, a llevar, a los demás, la palabra de Dios, me impulsa, a que me reconozcan, como cristiano, como creyente, en Jesús, eso es lo que quiere Jesús, es decir, que entablemos, una amistad, con, con Dios, con Jesús, yo creo que, esto, de por sí, es muy hermoso, el sentir pues, que Jesús camina, entre nosotros, que Jesús está, en la vida de nosotros, y que Jesús sigue, llamando también, a jóvenes, para que se consagren, a Él, nos corresponde, a nosotros, vivir esa gracia, vivir esa gracia, de fe, de entrega, de amor, vivir esa gracia, en la que Él, se hace presente, en medio de nosotros, vivir esa gracia, que se nos da, en la Eucaristía, un detalle, interesante, el Evangelio de hoy, dice que los demonios, se arrodillaban, para que Jesús, los dejara quietos, porque, porque cuando está Jesús, el diablo, no está presente, donde está Jesús, los demonios, tienen que salir huyendo, y Jesús, está en nuestras vidas, y Jesús, está en nosotros, desde la gracia, del bautismo, y si nosotros, oramos, si nosotros, participamos, en la Eucaristía, si nosotros, procuramos, hacer el bien, Jesús estará, con nosotros, siempre, y los demonios, saldrán huyendo, y entonces, por eso, que es, que nosotros, tenemos que sentir, que ese Dios, está presente, y que va iluminando, y que va iluminando, y que va, apartando, todo lo que es tiniebla, todo lo que es, oscuridad, todo lo que es, pecado, todo lo que es, presencia del demonio, por eso, que las brujas, no existen, porque donde hay un cristiano, hay, iluminación, y el espíritu del mal, no puede entrar, el espíritu del mal, no puede, hacerse presente, queridos hermanos, vivamos la gracia, que nos corresponde vivir, muchos jóvenes, se han sentado aquí, entre ustedes, y ya se han ido, y muchos, ni siquiera siguen, el camino de Dios, se apartan de Dios, ustedes hoy, tienen la gracia, de, vivir cerca del Señor, esa gracia, no la pierdan, esa gracia, no está dada, solamente a los seminaristas, esta gracia, está dada, a todos los bautizados, el estar cerca de Jesús, Inés, no era, una, religiosa, era una niña, de 13 años, Santa Inés, el sacerdote, que murió ayer, en, en Madrid, tenía solamente, siete años, de sacerdocio, y seguramente, ya estaba preparado, para encontrarse, con el Señor, por eso nosotros, hoy, hoy, no se trata de mañana, no se trata de lo que hicimos ayer, hoy, en cada momento, en cada instante, vivamos, esa presencia, de ese Dios, que es bondad, de ese Dios, que es amor, de ese Dios, que está, en medio de nosotros, y que camina, en medio de nosotros, para, darnos consuelo, y darnos paz, que así sea, amén, Dios todo, de todo consuelo, disponga de todo, de los días, de ustedes, en su paz, y los llene, de sus bendiciones, amén, que los libres, siempre, de toda perturbación, y afianza, en su amor, sus corazones, amén, que llenos de fe, esperanza, y caridad, pasen por la vida, haciendo el bien, y puedan así, alcanzar la felicidad eterna, amén, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, amén, hermano, nuestra celebración ha terminado, podemos ir en la paz del Señor, le demos gracias a Dios, vamos a rezar por las vocaciones, Señor Jesús, tú eres el verdadero, y único, salvador de los hombres, pero tú has querido, encomendar a tu iglesia, la distribución de esta salvación, rellamaste, consagraste, y enviaste a los apóstoles, nos has enseñado, que debemos pedir, al dueño de la cosecha, que mande más obreros, bendice pues, a los que has llamado, y consagrado al servicio, de tu pueblo, y daos también, más vocaciones sacerdotales, religiosas, para que tu obra, se realice en el mundo, para bien nuestro, y gloria, y tu eterno Padre, amén, San Igor, y San José, rogada por nosotros, Santa Inés, rogada por nosotros,